Ya es que son 5 para las 3 de la tarde, en vista que no pudimos ir para el santuario de la señora madre María de San José, estamos en este momento en el Ateneo Municipal del Estado de Araújo. Obsérvenlo, vean sus infraestructuras que están completamente intactas y las relieves para ser vistas por el usuario. Muy cerca de acá tenemos el radio show. Aledaño a Ateneo está el radio show. 107.1, 106.6. Uno de los integrantes trabajó aquí en esta radio. Sí, yo. Anthony Lugo. Yo fui locutor de ahí mucho tiempo, después me retire por problemas personales. ¡Cordo!